Hola, soy Sebastián Carvajal, el doctor Pérez en Enfermeras y quiero darle las gracias por apoyarnos, por dejarnos entrar en sus hogares cada noche. De verdad que le debo muchísimo a esta serie, la llevo siempre en mi corazón y espero que se sigan conectando con el KBRCN porque se vienen cosas buenísimas. Gracias, enfermeras, gracias a ustedes, a todo el público que nos acompañó y los llevo siempre en mi corazón. Gracias. Bueno, hoy termino un proyecto, ¿qué les puedo decir? Un proyecto que marcó mi vida, un proyecto maravilloso, un proyecto que me dio muchas alegrías, muchas amistades, que aún conservo, un personaje increíble que me regaló premios, reconocimiento. Así que estoy eternamente agradecida por este proyecto tan maravilloso que fue Enfermeras. Los amo, amo a todos mis compañeros, todos los que hicieron posible esto, el canal. Gracias y a todos ustedes por seguirnos día a día. Hola, soy Federico Rivera, coco en esta serie maravillosa de Enfermeras que llega a su final. Este video está cargado de sentimientos encontrados, felicidad por la labor cumplida y al mismo tiempo pesar porque se nos va una serie que marcó los corazones de muchos colombianos y no solamente en Colombia, en el mundo. Nada, no queda sino agradecerles a todos los televidentes, al canal RCN, a mis directores, a todo el crew de Enfermeras, a mis compañeros. Enfermeras logró juntar más que un elenco, juntó una familia. Entonces, no queda más que agradecerles de todo corazón. Aquí está Federico Rivera. Señoras y señores, ha sido un verdadero placer. Hoy me despido de Elena Prieto, se las entrego completica. Me despido de Enfermeras y agradezco profundamente a la vida por este proyecto porque me enseñó, me enseñó a seguir amando, a seguir amándome. Gracias a todas las personas con las que me topé en un set, gracias a todas las personas que abrazaron a los personajes de una manera tan bonita. Me llevo personas acá, para toda la vida. Eso no tiene precio. Este proyecto es de ustedes y para ustedes y creo que nosotros contamos con el mejor público. Por eso, a ustedes. Gracias. Hola chicos, como ya saben, Enfermeras llegó a su final. Quiero aprovechar este hermoso momento para darles las gracias al canal RCN, a la producción, por haber creado a este personaje tan lindo, del cual aprendí muchísimas cosas. También le quiero dar las gracias a todos mis directores y a ustedes que me apoyaron muchísimo. Dando todo su amor, su cariño. Por eso les quiero dar las gracias. Chao, los quiero. Gracias canal RCN. Se los agradezco. Bueno, y se acaba un gran producto, una gran novela, de la cual me siento muy orgulloso de haber sido parte de Enfermeras. Entonces, no queda sino agradecer por todo lo que viví, lo que vivimos, lo que nos divertimos, lo que jugamos. Para mí, el personaje que yo hice, Garnica, fue de algún modo como un impulso a mi carrera, sobre todo con la gente en la calle. La gente me volvió como a ver, como a querer y a decir cosas hermosas en la calle. Entonces, para mí fue algo muy bonito. Yo le agradezco a Ana María Pérez, la productora, a Cantillo, a Lucho, a Catalina, a todos de verdad. A todos por haberme dado esa oportunidad al canal también. Y fue sobre todo en un momento muy duro en la vida, como fue pandemia. Entonces, haber contado con este producto en ese momento fue de una gran ayuda. Así que siempre recordaré a Enfermeras con mucho cariño. Muchos éxitos. Un abrazo grande. Bueno, llegó el final. Después de mucho tiempo, Enfermeras llega a su fin y yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Porque la verdad es que fui muy feliz haciendo del personaje del Dr. Felipe McKenzie. Pude crecer muchísimo como actor. Tuve unos grandes compañeros. Les deseo a ellos todo lo mejor en su camino. Espero que podamos seguir acompañándolos a ustedes en muchos otros momentos, con otros proyectos también. Y bueno, la verdad es que no tengo más que felicidad por Felipe McKenzie y por ese personaje que me acercó mucho más a las personas. Yo creo que, sin temor a equivocarme, es el personaje que más ha hecho que me conecte con el público. Y lo agradezco mucho. Así que espero que lo hayan disfrutado. Espero que nos sigamos viendo. Y bueno, un abrazo para todos. Gracias, Enfermeras, por abrirme las puertas y permitirme hacer lo que más me gusta, que es actuar. Y por dejarme llenar los zapatos de Valentina, que es un personaje que atesoro con toda mi vida. Y lo amo. Hoy se termina una producción que fue muy importante para mí. Por eso quiero darles las gracias a Enfermeras por abrirme las puertas, por esta oportunidad tan linda. Gracias a RCN, a los productores, directores, maquillaje, arte, vestuario. A todos mis compañeros de SED, mil y mil gracias. Gracias a todas las personas que se me quedan por aquí, gracias a todos los fans, a los que se conectaron todos los días con esta historia. Mil y mil gracias, los quiero. Gracias, infinitas gracias a Enfermeras. Este fue un personaje que me enseñó mucho, me dejó demasiado. Y le agradezco a todos los que hicieron parte de este proyecto, porque de alguna manera cada proyecto nos transforma. Y este lo hizo de una manera increíble conmigo. Pues yo me siento muy afortunado, muy privilegiado de haber participado en este proyecto. Y agradezco y agradeceré infinitamente a todo el equipo, a los directores, al equipo técnico, a mis compañeros, talento. Y por supuesto a los libretistas por haber creado y por haberme permitido darle vida a Reinaldo, que me divirtió muchísimo. Un personaje con el que me lo pasé muy bien y que me trajo muchas cosas. Todo lo que ha sido para mí Enfermeras ha sido especial. El año que he durado trabajando en este proyecto ha sido por demás un año que atesoraré y guardaré mucho, porque me lo pasé muy bien. Yo siempre me lo paso muy bien en mi trabajo, pero este particularmente ha sido muy especial e inolvidable. Un saludo muy especial a toda la gente que nos acompañó. Y gracias por llenar de cariño y mandarnos tanto cariño todo este tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!